Gracias por lo que me ha dado, gracias por lo que he vivido, gracias por mi vida sana, gracias por tantas mañanas. Me iré algún día, cuando menos me lo esperé, sin deberle nada a nadie, dando gracias a la vida, algún día será el día, que me marche de este sitio, que deje toda materia, agradecido a la tierra. Gracias por lo que me ha dado, gracias por lo que he vivido, gracias por mi vida sana, gracias por tantas mañanas. Me iré algún día, con los deberes cumplidos, sin rencor a lo sufrido, agradeciendo lo vivido, algún día será el día, todos debemos vivirlo, gracias por lo que me ha dado, gracias por lo que he vivido, gracias por mi vida sana, gracias por tantas mañanas. Gracias por mi vida sana, gracias por tantas mañanas. Gracias por ver el video.